¿Quién la piedra, güey? ¿Es eso o es ir subiendo, güey? Pues... Subir es bueno. No se ve nadie, no se ve nadie, arriba, güey. ¿Lo intentamos o nos clavamos? Vamos a subir, vamos a subir. Vamos a subir. Álame, necesitas escuchar a Uzi, güey. ¿Subir a dónde, perdón? A amarillo, a verde. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? ¿Crees que es buena idea? Sí, sí. Creo que la mayoría de la gente está ahí arriba, güey. En el... en PIC. Ahí me mató, ahí me mató, ahí me mató ahí, ahí me mató ahí. ¿Quién está uno? Bueno. Agarren cosas, yo los cuido. Ok, ya agarren, yo tengo más CR. Me mató a Uzi. Puta. Nos caería de eso, ¿no? Necesito... Necesito balas, güey. No, le sobran. ¿De qué? De ARC. Ya nomás tengo... 52. ¡Viene un batón! ¡Viene un batón! Quedó como un noradía. Ahí hay gente. ¡Vamos a la derecha, ¿no? No, a ver. Yo voy a agarrar por la derecha. En ese lado le metí un beam también. Y ahora sí. Tú cubres por atrás, David. Tú cubres por atrás, güey. Yo voy... yo voy por la derecha. Estoy quedando sin balas. Espérate. Yo creo que la calmes, güey. 50 metros de mí. ¿Están 50 metros de mí? Sí. Se está peleando. Necesito sus balitas, güey. Yo también. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Están aquí delante. Están aquí delante. Gracias. ¿Nos conviene estar abajo o qué? Y yo creo que nos conviene estar aquí abajo, güey. O sea, que no nos vean que estamos ahí, güey. Sacan, estamos aquí. Ahí está aquí. Viene ahí. Ahí viene, eh. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a caer aquí en esta pared. Yo puedo caer en esta pared. Espérenlos, espérenlos. 35 metros. Están en las... 29 metros por acá. Ok, sí, sí. Están hasta atrás. Están hasta mero atrás. Son dos y uno, eh. A ver si se mata uno con ellos. Y yo voy a estar cubriendo a la izquierda. Yo estoy yendo hacia la derecha. Yo estoy yendo hacia... Northwest. Aguas. Que no los vean, eh. Aguas. Yo no me... Yo no me estoy subiendo. No, yo estoy agachado, acostado. Sí, sí, yo tampoco, eh. ¿Sabes a dónde se fueron ahorita? Allá por amarillo. Más hacia atrás, eh. ¿Por amarillo siguen? Ah, bueno, no, no. No sé si ahí se volvieron a mover. Es que, güey, vamos a tener que rotar, güey. ¿Hay entre máscara? Vamos, para la izquierda. Vamos por la izquierda, sí. Sí, pero vamos por la izquierda, güey. Servi. Se es un pendejo... Buena. Cu-chamos. Vuelo dos. Ahí dos, fuera. Aguas, aguas por aquí, aguas por esa casa de campaña. Robo, putz dog. Dime' del hongleón en tu tila. ¿Dónde están, güey? 42 metros de mí ¡Oh! ¡Alguien me lanzó una granada! ¡Córrete, córrete! ¡Córrate! ¡Córrate! ¡David! ¡Quedó un mato, güey! ¡Agua, sí! ¡Cuidado, Susi! ¡No sé, no sé! ¡Es él solo! ¡Es él solo! ¡Es él solo! ¡Agua, está por redirección al loadout, ¿no? ¡Sí! ¡Es él solo! ¡Ah, él solo es el vato que cae! ¡Eh! ¡Es uno solo, güey! ¡Está low ground seguro, güey! ¡Fuerte, cinco metros! ¡Ya lo vi! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Lo... ¡Tiene una estrada! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Agué, güey! ¡No, güey! ¡Andú querría! ¡No! ¡Estuvo muy buena, güey! ¡Muy buena! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Un videíto! ¡Tik Toks! ¡Ja, ja, ja! ¡13, 8, 4! ¡Bueno, no, mejor partida! ¡Pero bueno! ¡Estamos pesados hoy! ¡Ya! ¡Hasta la palmadita!